Que ya todo te lo vi, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida. Que me estoy haciendo daño, que un amor así es enfermo. Y que por quererte así, y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo. Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí. Escuchen en vestuadita para ustedes la canción, eh. Para Mónica y Eduardo. Que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Quiero estar siempre a tu lado. Pues por un amor así, lo que digan por ahí. No me dejaron cicatrices. Que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo. Desde el día en que te vi, en tu cuerpo me perdí. Deja vivo enamorado. Deja vivo enamorado. Que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. Yo estar siempre a tu lado. ¡eh! Oh yeah.